Están vivos, ya están. Hola, soy Ezecarlo de Ares Plane. Quiero mostrar lo que hemos estado teniendo ahorita en estos últimos días. Estamos muy felices de demostrar que hemos mejorado un poco nuestro local. Estamos mejorando nuestros proyectos de venta. Estamos buscando más gente, estamos apoyando. Incluso si ustedes quieren trabajar con nosotros, estamos buscando una bolsa de trabajo. Tenemos algunos trabajos que nos puedan ayudar. Ya están interesados, venían apoyándonos. Y quiero mostrarles esto. Nuestro último proyecto que hemos hecho para el local. Hemos empezado a modernizar el local, con el nuevo estantería. Y empecemos uno solo. Subiendo las escaleras, al nuevo local 3LV. Esperando sacar un montón de proyectos de acá. Como ven, el local es bien grande. Es más grande que el anterior. Tenemos dos espacios. Uno para poder... tener... talleres. Para tener ahí un pequeño... lugar para arrabar. Y una sala principal. Donde nos pueden atender a todos nuestros jóvenes que vienen aquí a aprender. Y ya esta terraza tenemos ahora. Esperamos poner algún proyecto de ahí de clima. Para estar monitoreando. No saben que felicidad siento de un lugar tan grande. Donde poder poner más proyectos. Si no... Ya saben. Los esperamos a un nuevo local 3LV. Esperen más información. Y disfrutemos. ¡Gracias! 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 Si, jo, chicas. Dos cocos... Nada de oportunidades. Todo eso empezamos a ir... Un saludo. ¡Gracias! 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 En fin de semana hicimos la pintada local y nos gustó mucho, queda hacer que el local se vea un poco más acorde a lo que nos gusta y lo que deseamos hacer. Empezamos con el monstruo de la pala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!